Hola que tal amigos, soy Exartin, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo nuevamente plantas contra zombies y hoy simplemente voy a demostrar, jugando un ratito este precioso juego, que decks en lo particular son los mejores tanto de la facción zombies como de la facción, porque no se escucha, cada que no se escucha es de la facción zombies como de la facción plantas pero el día de hoy específicamente vamos a utilizar un deck que a mi me pareció muy bueno de la obviamente, bando perdón, el bando de las plantas o el bando de los zombies vamos a llamarlo así, y que mejor manera de probar las cartas en batallas, vamos a jugar a aprovechar a jugar el evento gratis que tienes que ser victorias para poder, yo ya no voy a obtener la recompensa máxima pero pues de todas formas hay que jugar para que nos den ahí por ahí un regalini y la personal me gusta bastante este juego, tenemos una línea para plantas aéreas y una para el laguito ok, creo que está bastante balanceado, creo que esta carta no me va a convenir defensa, otra bueno, de hecho lo hubiera dejado así para poder empezar con una carta fuerte el tesoro ataca, o con una carta legendaria que te cueste uno menos creo que esa vamos a guardarla para convocar al 5 o al 4 cuando tengamos 3 cerebros mmm, que te dice esto, cojura trucos y no se que le va a pasar ok, no hay nada, esa zanahoria es la primera vez que me enfrento contra ella pero no había visto que había puesto un zombie por ahí 3 corazones, vamos a utilizar mono, al revelarse roba 2 porciones de no se que cosa y listo, al revelarse mmm, al revelarse roba 2 porciones del indicador uy, está bien duro esa, bueno pero vamos a aguantar oh, wow, 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 que buen efecto muy buen efecto se movió, pero esta cochinada hay que 1 y 3, todavía no podemos ponerlo, podemos poner este todas las plantas tienen impacto perforante todos los piratas tienen impacto perforante supongo que con esto vamos a poder golpear directamente a los puntos de vida del rival creo que eso es lo que es impacto perforante impacta todas las plantas en la línea y el héroe, obviamente se le pega todas las líneas en línea recta este está genial ese efecto oh, no se rebala y lo mueve, oh, por dios bueno, va a ser un daño directo sin embargo no me conviene porque yo quería destruir esa maldita planta muy, muy buenos 4 golpes sin embargo me está pegando bastante bastante él así que podemos convocar ahora sí cuando un zombidito inflige daño al héroe planta roba una carta todavía no vamos a convocar creo que vamos a convocar a este convocamos a este otro este que hace 2 y 2 no, no me da para convocar a este en el siguiente turno ah, pues podemos convocar este de una vez no, de una congela todas las plantas en el agua perfecto vamos a congelar a este y nos va a dar un ricolino power up congela addition y ya no va a poder hacer nada tenemos impacto perforante va a pegarle 4 al al onion este al ajo y pues obviamente le va a pegar directo al a la zanahoria baby flotadora y el más allá siguiente turno podríamos wow acá está plátano dinosaurio muy bien pega 2 veces por lo que veo pega 2 veces está rota esta mano pero papi zombie zombie va a pegar 2 veces también bien mamalonamente y pues se lo va a cargar la chingada cuando inflige dañan lebre planta vacía su indicador de bloqueo está muy roto así monjos mmm excelente puedo mover esto tiene 4 lo puedo mover para acá le va a pegar al plátano y aparte le va a dañar al a la zanahoria duro sobre el muro papi así es como se juega este deck deck uno de mis favoritos de hecho realmente es el que más juego ahorita en ranked me ha funcionado bastante bien así que pues vamos a colocar esto aquí esto lo puedo colocar acá ya no entendí que hace entonces eso no lo puedo colocar ¿por qué? se dice cojo una carta legendaria que cueste uno menos con esto ya costaría 4 ¿no? o sea ¿qué pedo? mmm no, no me gustó eso pero pues bueno ya chido su madre ya le ganamos no puedo hacer nada tenemos golpe perforante así que pues la partida está ganada de una forma muy fácil lol la movió no importa de todas formas te voy a pegar uno dos también kukutun kukutun esta lo va a resistir esta es la que viene mi puta doble papi tiene impacto perforante aunque me lo van a matar no va a poder hacer nada en contra de el zombie de las nieves vikingo y ya ganamos así de fácil ahorita en esta ocasión voy a jugar con las plantas para que más o menos vean como como poder utilizarlas y hacer algunas estrategias no vamos a editar vamos a seleccionarlos aquí coño aquí no es también me enredo ahí está sombra verde vamos a jugar y probar los decks en partida multijugador ok soy nivel 1 contra nivel 5 pero recuerden que los rangos se reiniciaron así que pues yo terminé como en rango 12 más o menos y bueno empezamos bastante bien este no me sirve por ahora el de dar multiplicar este si me va a ser bastante útil y estos dos hacen una muy buena combinación al empezar la partida así que una excelente mano me acaba de tocar esto aumenta el poder de una planta así que eso está genial porque cuando es late game puedo potenciar a mi plantita múltiple y así pues ya tendría prácticamente un 3 3 de ataque y 8 y 7 de de defensa perfecto entonces vamos a todavía no quiero conjurar a este voy a esperar a ver que saca pero mientras vamos a colocar la plantita a las alturas para que se potenciee así es si tú la colocas en la línea en una línea que esté en las alturas gana más uno y más uno perfecto creo que vamos hasta ahorita vamos bastante bien no está haciendo nada no tiene trucos no tiene monstruos no sé qué está esperando eso me impacienta mucho pero también a la vez me tranquiliza porque pues vamos a ver qué qué podremos hacer en contra de él ya por ejemplo en cualquier lugar que ponga el zombie no puso nada what bueno nos va a dar chance de poner impacto doble y así dañarlo mira lo puedo potenciar con más uno y después más tres un zombie interplatanario me mata pero no yo no lo voy a lograr matar muy bien muy buena esa muy bueno utilizado lechuguín no ok conjurón galáctico este no sé qué hacer por general siempre roban cartas ok a ver qué voy a hacer no puedo potenciar a ninguno este no lo congelaría aunque si congelo a este me mata esta mi plantita tendría más poder lo mataría y resistir al ataque así que pues sería todavía tener como un dolor de huevos que hago que hago que hago o pongo lechuguín lechuguín me sirve para las alturas lo potenció a él vamos a defender vamos a poner al zombie y a lechuguín lo dejamos normal bueno vamos a hacer que resista vamos a hacer que resista y le aumente el poder a mi plantita de de frío y esperar a ver qué es lo que sucede ya en el siguiente turno puedo poner al de 3 y en el siguiente turno puedo potenciarlo si es que no me lo derrota así es como que más o menos funciona pero me gusta más en los decks zombies porque realmente nunca te esperas que iban a ser los cabrones o sea pueden ganarte la partida o sea yo he pegado literal este 16 no 14 de daño en un solo turno 14 de daño en un solo turno va a ser como la plantita incrementa su poder y sigue viva y matamos lechuga maldita sea puras lechugas me están dando pero no me preocupo porque pues hasta ahorita vamos bastante bien lápida creo que esta va a ser ah no sé pero en general no me gusta poner plantitas cuando ponen lápidas porque uno no sabe qué es lo que lo que puede atraer y pues me dejó poner mi plantita triple así que ok va a convocar a alguien ok qué haces tiene una estrella cuando un zombie dice si me fijé daño tiene más oh por dios y activó una habilidad especial que me va a hacer me va a matar a un me redujo el daño pero vientos ay no pegó plantita sea o no importa muy bien perfecto no me preocupo vamos a echarle potita a este y ya con eso vamos a matar a estos dos y vamos a pegar directo con nuestra plantita de hielo y ya no podemos hacer nada más todos los zombies obtienen más uno ay se mamó bueno lo voy a matar por suerte lo voy a matar a los dos mocos pegan cuatro muy ricos ese maldito zombie está muy está muy bueno ese zombie y aquí podemos hacer una maravilla van a ver ok 6-6 y no me lo va a matar no 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 que hace ok piratas alatorios no me preocupa porque mi siguiente movida a él le quedan cero cerebros así que yo ya gané vamos a darle poder a él y vamos a volver a aumentar y vamos a darle poder otra vez a nuestra plantita triple y GG vamos a pegarle ocho pegazos de este lado y no vas a ver ni donde le van a llevar los putazos Pucutun ya así es lo que me gusta de las plantas es que se potencian les repito se apoyan entre ellas y hacen muchísimo más daño en conjunto sin embargo yo creo que los zombies los zombies hacen como acaban de ver en la partida pasada hacen cosas que no te esperas te pueden cambiar la partida de un momento a otro y tú te puedes quedar así como de es es son demasiado albitarios wow y obtuve un nuevo héroe perfecto justo cuando estoy grabando un video obtuve un nuevo héroe llamando a todos los héroes zombies a quien voy a elegir libre espacio para atacar así que vamos a elegir a el bailarín por la recomendación que me hizo un suscriptor perfecto no quiero utilizarlo todavía quiero ponerlo más adelante no quiero no quiero cajetearla y vamos a jugar otra vez con sombra verde para que tengan una idea de de más o menos como están los decks planta me gusta muchísimo sombra verde de hecho de los de los decks que tengo tengo a la florecita y al y al coco nut me gusta más muchísimo sombra verde esto no lo quiero cinco maldita sea y empezamos bien con lechuguín lechuguín como que no me gusta mucho al principio prefiero a este a una planta normal a un a un guisante verde que cualquier otra cosa esas cartas que tienen uno son muy molestas al principio porque defienden bien la aguantan bien y por lo general pues sobreviven la mayoría de los decks por lo general tienen cartas uno uno así que esta carta defendería bastante bien ese ataque es para hoy amiguito es para hoy muy bien me gusta también que me peguen porque aceleran mi escudo tranquilo yo puedo oh por dios no lo mato le quito uno maldita sea puedo poner esto aquí y lo congelo y lo mato este no me gusta que lo haya colocado en las cinturas tendría que hacerle daño al menos que lo potencie en el siguiente le dé un poder que ya resista y pues quede 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 en el aire ok eso es lo que voy a hacer para sacerme del porque si no no voy a poder matarlo hasta ya el juego que esté avanzado pero es que también quiero guardar este para poder potenciar a a decisiones decisiones lo subo y lo potencio así para que él tenga que defender porque aquí está atacando está jugando agresivo y no voy a ver qué es lo que tiene ahí no voy a me lo va a matar bueno estuvo bien lo hubiera puesto aquí esto hubiera resistido pero tengo que deshacerme de este sí o sí me tengo que deshacer de él ah no te oh bueno queda vivo queda vivo queda vivo por suerte queda vivo y eso es una ganancia gasto una carta muy necesaria para derrotar tratar de derrotarme a mi lechuguin pero él va a quedar con vida así que tendrá que este utilizar otra carta adicional para poder hacerme daño y eso me conviene bastante bastante o de pascua este ese también es muy molesto maldita sea qué hago puedo poner esto aquí y en el siguiente turno convocarlo a él pero no sería muy buena idea puedo colocarlo aquí cinco oh qué hago lechuguin lo va a resistir le puede pegar pero pero creo que no no tiene sentido vamos a vamos a jugar un poco más agresivos así que vamos a ponerlo de ese lado me sobran así que puedo darle a ah pues sí vamos a darle poder para que resista el siguiente turno ya lo mandamos con eso mocos ese robot cuando tú convocas una planta él se mueve hacia donde tú convocaste esa planta entonces bueno me va a matar a lechuguin pero le voy a pegar por lo menos tres él está congelado así que no va a poder hacer nada y solamente me va a pegar uno con el pollo pero ese pollo es muy bueno porque cada que pasa el turno incrementa uno de poder entonces está medio medio cabroncillo muy bien muy bien vamos bien vamos bien ahora tiene que defender ahora del lado izquierdo no me preocupo por el que me pegue dos lo que me preocupa es este cabrón pero lo vamos a matar antes de que me pegue gracias a la habilidad de triple de tri dividora ahí está me mató a los tres easy ok así es como funciona entonces prácticamente eso es así turno zombie puedo colocar dos son tres me sonarían tres podría potenciar a esta para que resista el ataque de este cabrón o lo congelamos decisiones wow fue daño directo ok entonces no puso nada vamos a pegarle en total cuánto podríamos darle de golpes me pegaría lo congelaría no no conviene entonces quedaría con cinco resistiría y quedaría con uno ok vamos a gastar todo vamos a poner esto aquí este acá y este aquí venga tiene un un este un cerebro puede utilizar algún truco pero pues tengo yo todas las líneas desocupadas si tuviera un anfibio me pudiera me estuviera dando duro sobre el muro sobre este lado del campo pero pues al parecer no tiene oh lol le pega todos en línea recta uff uff tiene tres daño pero eso va a sobrevivir queda con dos y lo voy a poder oh también le pega a los de los lados que rota está esa madre muy bien ah piche coliflor pero él sigue congelado así que pues tenemos tenemos ganancia de que él ya no nos va a pegar pero nosotros si le vamos a pegar a él tres tres ok la ventaja es que aunque lo haya puesto ahí yo voy a pegar con guisante ok que hace esto rebasamiento antes de combatir en su línea inflige dos de daño al héroe planta oh por dios o sea a mi vamos a incrementarlo y vamos a poner al lechuguin de este lado o me espero no no ataca así que no si para tener para que ya no me siga pegando porque ya tengo nueve de escudo y no me conviene que me siga pegando dañando vamos a pegarle dos de este lado más seis van a ser un total de ocho en un solo turno oh perfecto el de medio 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 no coño y guisante poco turno ya es mío ríndete papá no vas a poder ganar no hay manera de que me puedas destruir a menos que no hay manera tendrías que tal vez utilizar una carta un ray que destruirá todas las cartas oh pero te puedo pegar de este lado sea un total de dos más cuatro son seis de daño y pues te mueres con trituradora con tripitidora wow de dos formas se muere te mueres papá te mueres pegas dos pegas cinco te pega de este lado cuatro y hasta ahí quedaste amigo poco turno y tenemos GG plantas contra zombies jugando con sombra planta o planta sombra no sé cómo se llama siempre se me olvida el nombre de ese cabrón tres y subimos de rango excelente y más uno por obviamente ganar bonus y prácticamente esa es la dinámica de nuestra pequeñita siento que cuando tú inicias debes empezar con las plantas porque son más básicas sus efectos son más sencillos así que pues es todo por el momento si desean hacer una pregunta con respecto a qué plantas les repito son más fuertes en lo personal con la que debes de iniciar es con sombra verde sí o sí sombra verde es la carta la carta primordial que tú debes de elegir cuando empiezas más que las florecitas y más que el coconut que la verdad no me gustó sombra verde porque también tiene cartas que te permite sacar barajas y entonces eso te ayuda muchísimo para poder sacar cartas que ocupes o que necesites o habilidades o plantas como la tripitidora que te ayuda a pegar como viste bastante hace muchísimo daño es muy molesta y si la bufeas con con este fertilizante te da tres más tres imagínate entonces de tener una plantita que solamente te quita uno tienes una planta que te quita cuatro por turno a tres líneas es una o sea imagínate y si tienes todo descubierto vas a ahora lo multiplicas por tres que son las líneas son doce y daño en un solo turno o sea es una carta muy muy a temer pero pues solamente también hay cartas que eliminan cartas que tienen menos de cuatro ataques hay cartas que eliminan a plantas que han sido dañadas y entonces también es como que riesgo ¿no? a considerar pero realmente yo te recomiendo muchísimo utilizar sombra verde tanto como para pasarte las las misiones como también para pasarte las batallas así es yo llegué sin meterle un solo peso y con las cartas base hasta no sé si por aquí puede ver mi liga la liga que llegué en la liga doce queda en plata y sin meter un solo un solo peso así que quédame que yo te lo recomiendo demasiado demasiado utilizar las plantas iniciales a sombra verde y en el caso de los zombies si te gustan los zombies y ya conoces un poquito el juego te recomiendo a super cerebros es una excelente es un excelente de que realmente no se espera al enemigo y puedes hacer bastante daño así que si va por el momento yo soy Exarting que tengan una excelente tarde noche mañana a la hora que estén viendo este video nos vemos hasta la próxima y recuerden más videos si quieren más videos de plantas contra zombies por favor díganme y yo con gusto voy a hacerlos para todos ustedes y les mando un beso allá en el en el en el del 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 del